¡Irma! ¡Puedes venir, por favor! Aquí tengo globos con dinero vendido. ¿Ok? Lo único que tienes que hacer es que cada vez que lo avientes, lo tienes que reventar, los que revientes, te quedas con el dinero, ¿ok? Pero no, con un cuchillo no se puede. Sí, así. Ay, pero... Bueno, vaya todo. ¡Eso! ¿Ya te quedaste con el dinero? Así de sencillo, ¿ok? Aquí voy a aventarte más globos. Sí. Va. Vamos, 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 es eso. Vamos, 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 vamos. No tienes que caer que caiga, no tienes que caer que caiga. ¡Ey, hasta para allá! ¡Es peligroso! Va, va, va. Y ese era de 500, ¿eh? Se me fue de 500. ¡Chale, cantillo, carna! Va, va, va. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Enojada, pero con dinero. Va, va, este es el último. Este le metí un billete de mil pesos. Este le metí un billete de mil pesos. Me la caíste, Naomi.